que el volumen total. Bueno, hablábamos con las fuentes de este caso para darle un poco más de respaldo a este comentario. En el mes de marzo, la consulta médica, el valor ético que ha fijado la Federación, es de 18.500 pesos. Obviamente, las prepagas y las obras sociales que absorban este gasto, no habrá problema en cuanto a que el afiliado tenga que abonar la consulta. Aquellos que pagan parcialmente la consulta, se les va a pedir un complemento, y desde luego los particulares se pueden regir con este valor que es mínimo, ético y digno según nuestra Federación. Hay muchas personas que por el valor que deben pagar en la prepaga, los afiliados han bajado de plan, de categoría, muchos se han pasado de una prepaga a otra, y muchos a los efectos de solucionar su problema de salud agudo, consultan centros de salud y otras instituciones públicas. Se supone que los centros de salud y los hospitales estatales han aumentado en su demanda aproximadamente un 15%. 20, 40 minutos, vamos a cambiar total.